Como parte del desarrollo del programa Aprendiendo con Energía que ejecuta Electrocentro y la Dirección Regional de Educación Junín, escolares de la Institución Educativa 30320 Jesús el Nazareno, en la Ribera Huancayo, aprendieron a elaborar circuitos eléctricos y participaron de una clase en el Aula de Innovación Pedagógica aplicando la guía digital www.aprendiendoconenergia.com. Cuento con 27 estudiantes. Gracias a la empresa Electrocentro que se involucra también con la formación de los estudiantes y es una experiencia bonita impartiendo aprendizaje con los estudiantes de manera vivencial porque ellos pues aparte de empoderarse de conocimientos referente a la energía eléctrica, ellos elaboran sus trabajos prácticos como en este caso hemos venido trabajando lo que es la maqueta de la central de una hidroeléctrica, también los disfraces de los electrodomésticos y hoy estamos trabajando con las maquetas de circuitos eléctricos. En el aula del sexto grado A se realizó la conclusión de la unidad sobre circuitos eléctricos con la exposición de los alumnos y presentación de maquetas. Culminamos con la exposición de cada niño sobre los diferentes tipos de circuitos eléctricos. Aprendiendo con energía es una forma de que los niños sean responsables en el uso y manejo de la electricidad dentro del hogar, como dentro de la comunidad, señaló el docente Teófilo Segama. Por su parte Alberto Casallo, docente del sexto grado B, explicó que el programa que ejecuta Electrocentro se involucra con la formación de los estudiantes de manera vivencial. Además de conocer sobre la energía eléctrica, elaboran trabajos prácticos, se ha trabajado maquetas de una central hidroeléctrica, circuitos eléctricos y disfraces de electrodomésticos. El profesor de aula consistió en conocer los circuitos eléctricos como viene a ser en serie y en paralelo, no como conocimiento básico para los niños de educación primaria. Es la conclusión de nuestro trabajo de la unidad de circuitos eléctricos. Hoy culminamos con la exposición por cada niño sobre su conocimiento de los diferentes tipos de circuitos. Para mí es una forma de que los niños, ¿no?, a temprana edad tengan bastante responsabilidad en el uso y manejo de la electricidad dentro del hogar como también dentro de la comunidad. Felicitaciones a la empresa Electrocentro por impartir conocimientos juntamente con los docentes de la región. La guía virtual es muy didáctica y comprensible, precisó. Cabe resaltar que los alumnos participantes del programa, pertenecientes al quinto y sexto grado de primaria, vienen sensibilizando a sus compañeros de las otras secciones sobre el uso adecuado de la energía eléctrica. La guía digital se trabaja con todas las áreas del currículo, en los cursos de comunicación, matemáticas, personal social y ciencias, precisó Ana Melba Barzola, subdirectora de la institución educativa. Soy la subdirectora de esta institución, Jesús 30.320, Jesús el Nazareno. Bien, para informarle acerca del programa Aprendo con Energía, es un programa muy interesante e importante para todos. Por ejemplo, tanto para directivos y docentes, podría decir que al revisar las guías, las informaciones que nos da el programa, estamos aprendiendo a hacer uso adecuado de la energía eléctrica. Y también nos sensibilizar a los padres de familia, a todos los miembros de la comunidad educativa, de qué manera van a usar también los artefactos eléctricos, tanto en nuestra institución, tanto en su casa. Los estudiantes ahorita están aprendiendo, le digo, por ejemplo, ellos están pasando de repente, porque se está dando el programa con quinto y sexto, entonces ellos están, por ejemplo, hacen unos afiches, están pasando por las diferentes secciones, sensibilizando e informando a sus demás compañeros sobre el uso adecuado de la energía eléctrica. También viendo el consumo de los recibos, están trabajando lo que es el área de matemática, haciendo cuadros estadísticos, cuánto es el consumo. Y también en sus casas, ellos ya están haciendo uso adecuado de los artefactos eléctricos, también informando a sus padres de qué manera lo pueden hacer uso. Están trabajando todas las áreas del currículo nacional, están trabajando en matemática, como le digo, están analizando los consumos de los recibos que tienen, están haciendo comparaciones con un gráfico de barras, haciendo las medidas de tendencia central, podríamos decir. También están haciendo, por ejemplo, sus maquetas, sus productos, haciendo uso de las matemáticas, haciendo uso de comunicación, y en especial ciencia y tecnología, personal social. Por ejemplo, los circuitos eléctricos, las maquetas, todo eso hace que ambos aprendan, porque los docentes interactúan con sus estudiantes al hacer todos esos trabajos, y de esa manera también están aprendiendo, y como le digo, todo lo que están aprendiendo también están impartiendo a sus demás compañeros. Los niños también están accediendo, por ejemplo, tienen una hora de trabajo en el aula de recursos tecnológicos, y tenemos una buena o mínima cantidad de computadoras que están en línea, ahí también en el rato que a ellos les toca ir al aula de innovación, están explorando. ¿Para no causar circuitos eléctricos? ¿Circuitos? Gracias. Gracias.